¿Qué tal chicos? Bienvenidos a otro vídeo de GTA V Drift Hoy estamos de nuevo en el servidor Raspaculos Ya sabéis que en las dos primeras líneas de la descripción Encontraréis tanto el Discord como el comando que tenéis que poner para entrar a jugar al servidor en 5M Y es que hoy os traigo algo bastante interesante que ya habréis visto en la miniatura y en el título Porque vamos a hacer drift con dos camiones, tío Un Volvo y un Mercedes Esto puede ser que sea lo peor del mundo o lo más divertido Eso sí, he estado mirando un poco los camiones Este tiene un alerón que se suba la cabeza No sabía que había camiones de drift Mirad el motoraco que lleva Y el otro es un poco más corto Pero vamos a ver cuál de los dos funciona mejor, ¿vale chavales? Ya sabéis, si queréis ver más vídeos de drift Pues simplemente tenéis que dejar un super mega like Suscribiros todos al canal y activad la campanita Y si todo va bien y en el próximo vídeo pues dejáis muchos likes en este Compraremos el coche que llevo días queriendo comprar Que es básicamente el Porsche Lo tunearemos y lo dejaremos fino filipino para hacer drift Vamos a probar qué tal va esto Igual es incluso hasta demasiado gordo Igual es incluso hasta demasiado grande Para este circuito Pero bueno La verdad que correr ya corre más que el Mercedes Creo que este circuito se me va a quedar Un poco estrecho y pequeño Lo único que no me gusta es que hay demasiados árboles Uy, 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 uy Cuidado, eh, pues cuidado Para ser un camión no se lleva nada mal, eh O sea El manejo es bastante... Uy, 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 uy Uy, 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 uy El manejo es bastante interesante, eh A ver aquí Claro, es que esto es sumamente enorme, tíos Es sumamente enorme, tíos Hacer drift por aquí Necesitaría igual ir a Okutama O algún circuito un poco más ancho Bueno, voy a acercar un poco la cámara Si me meto así por dentro Uy, 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 uy Esto es demasiado loco, eh Demasi... Uy, 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 uy Esto es demasiado loco Demasiado estrecho Y demasiado todo Claro, es que si toco un poco la barrera Si toco un poco la barrera Ya se jode todo Pero cuidado, eh Uy, 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 uy Dios, qué bonito Cómo he rozado ahí, eh, amigos Cómo he rocé ahí un poco, eh Hostia, qué brutalidad, eh Claro, aquí no tengo suficiente espacio para darle a girar Le faltaría un poco más de patineo, eh Pero cuidado Cuidado que cuando lo pones de lado No va mal, eh Claro, esto es demasiado estrecho Es que dónde me he ido a meter yo Para probar estos dos camiones, eh Dónde me he ido a meter, chavales La verdad que los detalles del camión son increíbles A ver Claro, es que no puedo entrar No puedo entrar bien No puedo entrar bien No puedo entrar bien Debería entrar ya más de lado Pero me choco con todo Esto es demasiado estrecho, eh Creo que voy a tener que ir A un circuito un poquito más ancho Aunque, claro Si lo haces bien Bueno, esta Esta no ha estado del todo mal La verdad, eh Esta no ha estado del todo mal A ver aquí Uy, 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 uy Claro, es que no se puede fallar nada aquí, eh O sea A la mínima que se falla Eh Adiós, buenos días Ha sido un placer conocerte, eh Aquí se ensancha un poco más Pero nada No es suficiente No es suficiente Uf Hay que estar muy concentrado Para hacer esto, eh Vale Aquí bastante mejor Aquí bastante mejor, eh Aquí bastante mejor Tengo que tirar también De freno de mano Bastante Bastante bien Lo que pasa que, claro Es que esto hace más la estrecha Vamos a buscar un circuito un poco más ancho Vale, vamos a probar el circuito Que probamos el primer día Lo que me parece que me da la sensación Que el Volvo Va a ir mejor que el Mercedes No sé por qué, eh Aunque aquí Al ser ya esto un poco más ancho Uy, uy, uy Aquí ya cambia la cosa, eh Aquí la cosa ya cambia, chavales Oh Cuidado, eh Me gusta el Mercedes como se lleva, eh Que estamos Recordemos que es un camión Un camión haciendo drift Bastante Aquí bastante mejor, la verdad, eh Sí que se nota la Se nota pesado Se nota pesado el camión Pero, coño Es que al fin y al cabo Uf Es un camión Es un camión No está nada mal, eh Me gusta, me gusta Me gusta como se comporta Claro, al ser un poco más ancho esto Pues Bastante mejor, la verdad, eh Vale A ver esta curvita A ver si la podemos enlazar bien ¿Os imagináis? Yo qué sé 10 o 12 camiones Drifteando Sería una puta locura esto, eh A ver Aquí combos de De drift con el camión Pues, hombre Igual en Okutama Sí que te lo puedes Te puedes marcar La drifteada de tu vida Con el camión Porque eso es Anchísimo Pero claro Aquí Eh Bueno, a ver Algún combito También se puede hacer, eh Algún Algún Convoide También se puede hacer, eh Cuidado aquí Vamos a pillar bien esta curva Claro, es que Me pongo de lado Y ocupo toda la calzada, tío Ocupo los dos sentidos Locura, eh A ver aquí Bueno Pasadísimo de frenada, chaval Pasadísimo de frenada 28 dólares Con eso no pagamos Ni la gasolina de Uy, 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 uy Se va que flipas, eh Se va que flipas Pero me gusta, tío Es divertido Es diferente Le da otro aire, tío No siempre yendo con coches Hostia Le da un aire bastante guapo, eh Tengo que probar el Volvo Porque este Sí que es cierto que no va mal Pero me da la sensación Cuidado, eh Cuidadito, eh Uy, 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 uy Uy, uy, uy Esta curva la voy a hacer perfecta, chavales ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Driceando con un camionardo! ¡Oh! ¿Vale? ¡Mamá! 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 ¡Uy, uy, 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 uy! Esto es disfrutar como un niño pequeño, tío Y además con un camión A ver esta curva Uf, voy rozando con todo, tío Si me paso una ardilla por la carretera También me la llevo puesta Vamos a probar el Volvo, tío Vamos a probar el Volvo Porque le tengo muchas ganas, eh Vale, chicos Aquí tenemos el Volvo Que mirad Esto ya es next level A ver las luces Vale No tiene luces Sí, sí tiene luces Pero como es de día No se nota Sí que se encienden De hecho A ver cómo suena Bueno, 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 bueno Con esto me voy a matar, eh Con esto me mato 100%, vale Esto ya Creo que es Uy, 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 uy Esto yo creo que es un poco más next level, eh Vale No va mal No va mal, eh No va mal No va nada mal No va nada mal, eh Cuidado Este circuito no lo había corrido Creo que nunca Pero me está gustando, eh Me está molando, eh Vale Voy a intentar enlazar unas cuantas curvas A ver si soy capaz Porque, claro Al no haber llevado nunca un camión Pues esto se hace un poco más cuesta arriba No es como si fuera un coche De verdad Es que cada De hecho, hasta los coches diferentes Se controlan Los coches se controlan entre sí diferentes Pues imaginad meter un camión Es que me parece que está muy bien hecho, eh La sensación de realismo De llevar un camión O llevar un coche Y luego entre coches también Que cambie la cosa, eh Vale Cuidado Cuidado esta curvita Bastante Bastante interesting Bastante interesante Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Madre mía Vale, bastante guapo, eh Me ha quedado eso Cuidado, eh ¿Vale? Bien Vamos bien, vamos bien El circuito este parece que sea No sé Invierno, tú Está todo como muy apagado, ¿no? Está como todo muy muerto, tío Mucha niebla ¿Cómo suena el camión? ¿Cometemos la cámara interna? Mira, mira Tiene como... Tiene como un HUD ahí Tiene sangre en las manos ¿Veis? Tiene el HUD Ese encima del volante Que es la hostia, eh Buah, claro Es que esto llevar Llevar esto desde dentro Es una salvajada Porque no se ve nada, eh ¡No! ¡He perdido el alerón! ¡He perdido el alerón por el camino! Dios, como para no perder el alerón por el camino ¿Sabes? Voy a arreglarlo, tú No puedo ir sin alerón Ahora, 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 ahora No se puede ir sin alerón, tío ¿Cómo voy a ir sin alerón? El... El... El guerrero de acero se llama, eh Uy, 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 uy Uy, este se va mucho Patina mucho para los lados Voy a intentar concentrarme, eh Hostia, qué curvita Este circuito me lo apunto Para venir con el Nissan, eh ¡Hostia! ¡Mírate esto! ¡Yyy! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena, eh! Vale, voy a intentar A ver Vale Guay A ver esta ¡Yyy! Es que es muy complicado, eh La primera vez que lo llevo Es muy difícil, tío A ver Vale Claro, es que no derrapa Como derrapa un coche Obviamente Porque es un camión, tío Pero es bastante Jodido, eh Vale, a ver esta curva Chofrono de mano Exactamente quería hacer esto Entrar así de culo Entrar así de culo Al... Al... Al parking Y aquí quería hacer esto 100%, eh Es que me está saliendo Todo a pedir de boca, eh Vale, vamos a seguir A ver si por lo menos Puedo hacer un combo De 10.000 puntos Que yo creo que Si me voy a Okutama Lo puedo hacer Sin ningún problema ¿Vale? Este tiene mucha Creo que mucha más potencia Que el otro Por lo menos Yo así lo noto, eh Hostia, la entrada La entrada del túnel La tengo que hacer Entrando bien Vamos a volver a repetir Vamos a volver a repetir Hay que hacer la entrada Del túnel bien En plan Entrando de lado Así Bueno, más o menos Dios Dios Que me voy a dar Con la cabeza arriba, tú ¿Vale? Ahora le damos Aquí vas Bien Imaginaos esto Por Transfagrasan Flipas Uy, 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 uy ¡Qué curvita! ¡Qué curvita! Suerte que hayas ensancha Porque si no ya me iba para afuera Vale, 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 vale Vale, vale, vale Cuidado ahora Uy, uy Hay una señal de que hay un teléfono por aquí cerca Para llamar a los servicios de emergencia Porque literalmente Esto es una locura, ¿eh? Vale, esta curvita Esta curvita, qué buena ¡Qué buena curvita! ¡Esta curvita! ¡Qué buena curvita! ¡Ay, qué buena! ¡Qué lástima! Dios, este circuito está muy guapo, ¿eh? A venir aquí con un coche Se puede liar bastante gorda, ¿eh? Hostia, tío Haciendo drift con un maldito camión Nunca me lo había imaginado esto Pues aquí es Aquí lo tenéis ¿Vale? Vamos a intentar pillarle bien esta Vale, va a... Eh, va a ser la primera vez que llevo un camión Y no tener muy bien medido las distancias Yo creo que no está nada mal, ¿eh? Yo creo que no está nada mal el Drifteini, ¿eh? El Drifteini, ¿eh? ¿Vale? Bien Bien Cuidado aquí Vamos a culearlo por aquí Y lo entramos culeando por aquí ¡Oh! ¡Ay, qué brutal! Es que es larguísimo, joder Igual mide siete metros esto, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay, rozando con todo! ¡Me gusta que me rocéis! ¡Cómo me gusta el roce! ¡Joder! Esta curva era increíble para pillarla bien, ¿eh? Pero soy malísimo ¡Ah, cómo me gusta el roce! Vale, vamos a intentar pillar esta bien Esta vamos bien, vamos bien Vamos bien ¡Bum! Toma por culo la valla A ver esta ¡Oh! ¡Auesome, eh! ¡Auesome! Cuidado ahora por aquí Ahora por allí No te veo, no me ves No te veo, no te ves No te veo, no me ves Increíble curva Y ahora por esta Increíble curva Vale, me ayuda la pared A pillar la curva ¡Qué bonito! ¡Madre mía! Los japoneses se ponen de pie Creo que es Un circuito japonés este, ¿no? Estas curvas me están gustando, ¿eh? Porque se estoy pillando más o menos bien Combo de 120.000 con el camión Dios mío, chaval ¡Uy! ¡No! ¡Qué pena, tío! Bueno, bueno, eh Son 360 haciendo drift en una curva Lo nunca ha visto, ¿eh? Vale, vamos a pillar otro 300... 179.000 puntos, chaval ¿Qué pasaría? Si metiéramos este coche en Okutama A ver si hay gente que tiene... A ver si hay gente en Okutama Y metemos esto a ver cómo reaccionan Sí, sí que hay gente, sí Mirad el minimapazo Vale, vamos a probar a ver cómo va el camión En una pista más ancha Y un poquito más fácil Porque para farmear aquí va de lujo Okutama es el circuito perfecto para farmear Ya veis Es que es suficiente Grande ¿Cómo para farmear? ¿Le pitamos a este colega? Madre mía Madre mía en Okutama Con un camión, ¿eh? En Okutama con un camión Sí va bien, tío Mirad esto, tú Mamma mía Mamma mía, chaval Claro, es que Okutama es enorme, tío Encima Es bastante fácil Es bastante easy, ¿eh? Vale, ¿podemos hacer Aunque sea un milloncito De punto de combo Con un camión? Yo creo que sí podemos, ¿eh? Mira, este ahí del revés Bueno, realmente no sé Cuál es la dirección de Okutama Si para la izquierda o para la derecha Pero yo siempre tiro para aquí Vale Pues ya veis aquí Todos los chavales Que están aquí volando Bueno, volando Porque ese es un admin Básicamente Eh, pues Acabo de perder el combo Por hacer el tonto Básicamente acabo de perder No veo nada La única Lo único que no me gusta De los camiones, tío Es que se me ponen Se me meten Por delante Todas Todas las ramas De los árboles, tío Se me meten Por delante Todas las ramas De los árboles, tío Y es un poco coñazo, ¿eh? Mira, este aquí Comiendo un poquito De palo Uy, qué buena Uy, qué buena Es que es una locura El camión, ¿eh? Cómo pesa, tú Cómo pesa, tú Cómo pesa El camionardo, tú Esto es una Maldita locura, chaval ¡Oh! ¡Qué curvita, eh! Claro, imaginaos Hacer 100 millones de puntos Con esto Esto ya es next level ¿Vale? Cuidado Está curva por aquí Ahora está por aquí Mamma mía, ¿eh? No va nada mal El camión Me sorprende bastante La verdad, ¿eh? Pensaba que iría peor Pero fijaos, fijaos Fijaos Como estoy pillando las curvas, chaval ¿Vale? Sí que se va A ver No es lo mismo que un coche Pero, eh No está nada mal, ¿eh? Mira, mira, mira Y ahora para aquí Esto está siendo bastante bonito, ¿eh? Esto está siendo bastante, bastante bonito, ¿eh? Me está Mira cómo vienen los rayos de sol En plan En plan celestiales, tú Uy, esta curva Me he pasado, me he pasado de rápido, joder Me pasé de rapidez ¡Ah! La perdí Bueno, con 700 pamos Ya Con 700 dólares Ya pagamos la gasolina del camión Yo creo, ¿eh? Vale, vamos a intentar hacer esta bien Y también Bueno, lo que sí que me gusta Es que tiene bastante perspectiva Porque como la cámara es más elevada Joder, qué curvaza, chaval Joder, que me estoy excitando, ¿eh? Y encima con los rayos celestiales Estos Es increíble, ¿eh? Madre mía, chaval Vale, a ver esta ¡Uuuh! Se me ha ido bastante Se me ha ido bastante Aún así no he perdido el combo Voy a ver hasta dónde soy capaz De... Bueno, ahora sí lo he perdido Voy a ver hasta dónde soy capaz De tirar el combo A ver si puedo hacer Aunque sea un millón Yo creo que estaría bastante fino, ¿eh? Uy, aquí hay mucha peña, ¿eh? Apartaos de en medio, coño ¡Que viene un camión! Imaginaos, ¿no? Los chavales Viendo un camionardo, tú Por mitad de la carretera Vale Esta zona es complicada Porque es una recta Y no sé si lo voy a perder Yo creo que no lo pierdo ¿Vale? A ver Bien, bien ¡Uf! Ok, lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos bastante Bastante ya Un poco más dominado, ¿eh? Vale, aquí pierdo el combo Sí, pierdo el combo Porque... ¡Ah! Claro, tengo No puedo dejar de culear nunca, tío Porque en cuanto deje un poco Ya lo pierdo, ¿eh? Vale, estoy rezando el millonaco, ¿eh? Llevo 800.000 puntacos Con el camión Eso sí Más concentrado No he estado en mi vida, ¿eh? Más concentrado No he estado en mi vida, ¿eh? Vale Ahora todo consiste en no perder el combo Porque probablemente lo pierda Por favor, no lo pierdas Por favor, no lo pierdas Por favor, no lo pierdas Por favor, un millón Un millón, un millón, un millón Vale, tenemos un millón, ¿eh? Claro ¿Hasta dónde sería yo capaz de llegar con el combo? Eso ya no lo sabemos A ver, Ikercito Quita de en medio, joder Que si no te arramplo, ¿eh? Claro, imagínate Ser Ikercito Y tener detrás un camión Como el mío En plan diciendo Hostia, haciendo tándem con camión, ¿sabes? Como no me aparte Me revienta la cabeza Corre demasiado Mi camión corre más que el coche, tío ¿No veis que lo pillo? ¡Qué bonito, Ikercito! ¡Ikercito, Ikercito! ¡Qué bueno que viniste! ¡Ikercito! ¡Cómo nos estamos aquí marcando los tandencitos! ¡Ikercito! ¡Vamos! ¡Dale gas, compi! ¡Qué bueno, Ikercito! ¡Joder! ¡Ikercito dos revolución del mundo, eh! ¡Ikercito dos revolución del mundo, tío! ¡Qué grande, Ikercito! ¿Cómo ha aguantado ahí, eh? Ha aguantado la presión de llevar un camión detrás Me deja pasar, Ikercito Gracias Igual se quiere acercar ahora él a mí Y probablemente se quiera acercar Ten cuidado, no te acerques mucho No vayas a ser que me deas un besito, eh ¿Vale? La cosa se está animando La cosa se está animando Dos millones de puntos ¡Uf! ¿Vale? Ikercito, Ikercito quiere mambo, eh ¡Hostia, qué buena curva, eh! ¡Hostia, qué buena curva, eh! Ikercito quiere mambo, eh Toma, toma, toma Toma, mambo Toma, mambo Mira que mambo, mira que mambo Mira que mambo, pim, pam ¡Cuidadito! ¡Uf! Toma, mambo, loco Toma, mambo ¿Vale? Dos millones y medio, eh Ah, llegar a diez es una locura Porque básicamente Se puede llegar a diez, eh Pero claro, me estoy aquí media hora Para enlazar un combo de diez kilos con un camión Es que es una locura esto, eh A ver, cuidado aquí en la curva No me gustaría tener que arramplar a nadie, eh ¡Apartaos de en medio! ¡Quita de en medio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pita de en medio! ¡Joder! Mira este, que no puede entrar ¡Pobrecillo! ¡Tío, vuelve a entrar a salida y vuelve a entrar! ¡Joder! ¡Madre de Dios! ¡Apartaos, joder! Estoy diciendo a este chaval Al Oscobet Que se suba encima de la cabina A ver si aguanta Pero... ¡No, no! ¡Pero dentro no! ¡Dentro no! ¡Dentro no! ¡Arriba! A ver si arriba aguanta ¿Os imagináis de arriba, tío? ¡Míralo, míralo! ¡Se va a subir arriba, eh! ¡Hostia, el Johnny con un tractor! ¡Qué guapo! ¡Dios! Ahí, 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 ahí Ahí estás perfecto ¡Ja, ja, ja! ¡Buala, que se va a liar aquí! Esto va a ser el 2 de mayo, chaval, eh Esto va a ser el 2 de mayo Vale, somos bastante peña ya aquí Vamos a iniciar Yo no sé si, eh... Oscobet va a aguantar, eh Oscobet, si no aguantas Pues te vas a ir al suelo, amigo Es probable que no aguanta No aguanta No aguantó No aguantó el pobre, tío ¡Dios! Todo lo que viene detrás Esto es next level ya, eh ¡Hostia, tú! Míralos, míralos como vienen A ver si se acercan Oscobet No llegó ni a la primera curva Dios, no veo nada por los árboles Es que es complicado, eh A ver, a ver si se acercan un poco A ver si se acercan un poco los chavales Venga, acercados un poco Acercaos un poco a mí Así, así, así Así, así, así Cerquita, cerquita, guapos Cerquita Cerquita ¿Cómo corre el camión, tío? ¿Cómo corre el camión, tío? Espera, te voy a pedir si puedo hacer de día ¡Hostia, dos camiones más! ¡Dios! Se hizo el día ¡Hostia, qué guapos de Ramirazo! ¡Mamasita, chaval! ¡Mírate eso! ¡Hostia! Next level, eh Sí, la verdad que sí parecía buena flashbang, eh ¡Oh, lo, 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 lo! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, hostia! ¡Qué bonito lo lleva, eh! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Madre de Dios! ¡Triple! ¡Triple! ¡Triple, triple, triple, triple! ¡Madre! ¡Mira cómo vienen todos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Así, así! ¡Así! ¡Ahí, ahí! Con oscobel, con su BMW, creo que es eso, ¿no? ¡Ahí, ahí! ¡Qué bonito! ¡Mira, mira, mira! ¡Apareándonos aquí en las curvas, joder! ¡Qué cosa tan bonita! Contra el muro también. ¡Dale! ¡Dare duro contra el muro! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cuidado! ¡Dale, aquí está curva! ¡Mira qué buena curva! ¡Mira qué buena curva! ¡Mira qué buena curva! ¡Me he comido siete palos, pero me da igual! ¡Vámonos ahora a esta! ¡Venga, entra en por el interior! ¡Entra por el interior! ¡Así, así, así! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Este chaval sí que sabe! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Qué grande! ¿Vale? ¡Entrame por aquí ahora! ¡Entrame! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Lástima que... Es que creo que corre más mi camión que su coche, tío! ¡No tiene ningún sentido esto! ¿Vale? ¡Ahí, ahí! ¡Aguantándolo! ¡Venga, métete por el interior ahora! ¡Es que corre más el camión que el BMW, tío! ¡Esto es una locura, tío! ¡Corre más el camión que el BMW! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Vamos todos aquí en grupito! ¡Vamos a todos ahora aquí en grupito! ¡Me da patrán! ¡Fuuu! ¡Lo que viene por ahí, chaval! ¿Vale? ¿Vale? ¡No, no, 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 no! ¡Le han jodido, le han jodido! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Venga, venga! ¡Recupéralo, recupéralo! ¡Recuperemos, recuperemos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ahí vamos! ¡Es que corre demasiado mi camión, tío! ¿Vale? ¿Vale? ¡Ay! ¡Esto es un pollón, eh! ¡Esto es un pollón! ¡Vale, voy a dejar que pasen! ¡Para verlo desde atrás! ¡Sándwich! ¡Sándwich al del BMW! ¡Sándwich a Johnny! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Dios, chaval! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Puah, esto es una maldita locura, eh! ¡Esto es una maldita locura, tío! ¡No! ¡Me descontrolaro, güey! ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno chicos, lo vamos a dejar por aquí Con el camión que me han prestado Para hacer este vídeo, obviamente siempre se portan Muy bien conmigo la gente de Raspaculos Gracias a Johnny por sacarme varios camiones La verdad me lo he pasado súper bien Ya sabéis, tenéis abajo el link del Discord Y el link de entrada al servidor Aquí vienen los otros chavales Con sus camionacos, que bonito el de color rosa Flipas, eh Y el del rambirazo también está muy guapo Mira, me vienen a ayudar a despedir el vídeo Mira que bonito, como queda aquí Mira como quedan todos aquí Voy a bajar para grabarlos Mira como vienen todos a despedir el vídeo aquí Bueno, pues con esta escena de fondo Con esta escena de fondo Os dejo aquí el vídeo de hoy Me lo he pasado súper bien, la verdad Además de que me encanta hacer drift Me lo paso súper bien con estos chicos Porque siempre salen cosas graciosas Y muy divertidas Aquí veis, eh, bueno, pues el ambiente como va Si os ha gustado el vídeo Y queréis que traiga más contenido de drift Pues un súper mega like Que estaría genial Una suscripción también Activando la campanita Yo os mando un besito Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!